Lente Regional, noticias y opinión ¿Cuántos son los productores que trabajan en torno a este proyecto? Nosotros estamos cinco productores en este momento con sus familias, estamos haciendo un trabajo en la vereda de Santo Domingo La cúrcuma, ¿la cúrcuma se está en qué presentaciones comercializando? Bueno, la cúrcuma la comercializamos en Ojuela, la comercializamos como su mercela tiene allí, en talco, en polvo ya para echarle a las comidas y también el tubérculo de la cúrcuma ¿Y qué establecimientos de comercio pueden conseguir estos productos? Bueno, en este momento solamente la tenemos en una quesera, que son los que están en este momento acá comercializando De resto lo hacemos nosotros mismos con el apoyo de las personas que saben realmente lo que es esto La cúrcuma es el desinflamatorio más importante, más importante a nivel mundial para las personas Y obviamente es un producto que deben estar, no sabemos si en el botiquín o en nuestras cocinas, pero lo más probable es en nuestras cocinas Esta es la cúrcuma pura del departamento del Caquetá, estamos buscando obviamente mostrar este proyecto con el señor gobernador Para que pues como nuestro líder y representante tenga un proyecto muy hermoso que mostrar para otros departamentos, otras regiones Muchas gracias a los ahí de Estrada, están trabajando cinco productores del Corregimiento del Santo Domingo En este proyecto bien importante, proyecto productivo que busca comercializar la cúrcuma y el jengibre en diferentes presentaciones Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Y del Caquetá para Colombia Guaro de oro Oye que es barata sabrosa A mi si me van a servir un guaro sabroso en la vida Sirvanme guaro de oro Guaro sabroso en la vida carajo Guaro de oro Quiero un guaro, quiero un guaro Yo quiero un guaro de oro Quiero un guaro bien sabroso Yo quiero un guaro de oro Yo quiero un guaro de oro Porque yo soy parrandero Yo quiero un guaro de oro Yo quiero un guaro del bueno Guaro de oro El sabor de nuestra tierra Apoyemos lo nuestro Guaro de oro